Aventura TV estamos con Marcos Llosa de Trossiuk, representantes de la marca Motul en Paraguay. Don Marcos, contanos un poco acerca de... estamos entrando con todo aquí en el Alto Paraná con Motul. Esta vez te habrás dado cuenta como la aceptación de la gente puede comprobar como la gente habla de Motul hoy día. La gente está con esa necesidad de tener el mejor aceite del mundo, tanto en sus motocicletas como también en sus autovehículos. Hoy por hoy, ¿cómo está Motul en Paraguay? Buenas noches a todos. Realmente es una excelente oportunidad de difundir la marca. Industria Astrosiuk representa lubricantes Motul en Paraguay. Entonces, estamos desarrollando el producto. Tenemos muchas expectativas con respecto a nuestro distribuidor actual acá en Alto Paraná, Taques y Sousa. Muy impresionado por toda la infraestructura que han desarrollado en temas de marketing, de publicidad, de un equipo humano con personas que conocen de lubricantes y que, por sobre todas las cosas, tienen la capacidad de demostrar en términos prácticos lo que equivale al lubricante Motul en todos sus llenados, sean para motocicletas, para automóviles, para camionetas, para camiones, para equipos agrícolas, para equipos de construcción. Entonces, la apuesta del grupo Taques y Sousa de ser representantes monomarca de los lubricantes Motul es una oportunidad única que representa, por sobre todas las cosas, un lubricante premium, con el respaldo de la procedencia, lógicamente, son productos totalmente producidos en Francia. Y acá en Paraguay tratamos de hacer honor a la calidad del producto por intermedio de una empresa de calidad como lo es la industria Trotsyuki Compañía. Entonces, muy feliz por compartir acá con este grupo de personas ligadas al deporte motor, en este caso motocicletas, y bueno, el deseo nuestro es posicionarnos en todo el Paraguay. Y veo con muchas expectativas el equipo humano creado y establecido por Taques y Sousa, y estamos para ayudar, estamos para cooperar en todo sentido, y sin dudas, llegamos al corazón de la gente con el mejor producto, con lubricantes Motul, el lubricante perfecto. Realmente, gracias, don Marco, y bueno, eso es lo que estaban comentando la gente en sí, de que, como en tan poco tiempo que entró, porque digamos que mes y algo nada más, ya todo lo que en años anteriores la gente buscaba, oye, dice, ah, mira, yo ya consigo Motul. No, pero sinceramente me impresiona el sistema de difundir la representación o la distribución del producto acá en Alto Paraná, por esta gente que apuestan por desarrollar de una manera premium, un producto premium. Entonces, ¿qué es lo bueno de Motul? Cuando vamos a visitar a los clientes, les presentamos un producto que no es una cuestión de gato por liebre. Es un producto que uno puede garantizar la performance, el rendimiento en kilometrajes, y en definitiva, lo que el factor humano busca desenvolver en el bien común es proteger los intereses de todo consumidor, y Motul ofrece eso. Motul es una inversión de costo-beneficio, y por sobre todas las cosas, es invertir en un producto que protege el motor. Entonces, simplemente una recomendación, opta por Motul, protege tu inversión. Gracias, Marco, muchas gracias, y bueno, vamos a compartir con los amigos aquí del Motoclub Caballeros Templarios, en lo que va a ser este evento, el Temple Motorcycle, en su octava edición. Muchas gracias. Perfecto, buenas noches a todos, y a disfrutar de esta hermosa fiesta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!